acá estamos en el juego ya y lo primero que vemos es que han recreado perfectamente los dos mandos de la oculus quest de hecho por un momento pensé que los estaba viendo a color a través de las cámaras y acá nos presentan una configuración para elegir la mano yo voy a colocar acá derecha por supuesto y luego la comodidad hay que elegir la comodidad esto es muy importante porque mucha gente tiende a marearse con la realidad virtual pero yo le voy a dar acá donde dice predeterminado que es el modo intenso que dice movimiento libre giro suave todas las ayudas de comodidad desactivada así que vamos a darle acá y ahora la dificultad esto sería fácil acá la dificultad cadete que es la fácil dice centrado en la historia daño reducido balística simplificada viene en tirador que es desafiante dice más enemigos amenazadores balística avanzada con indicador de caída de proyectil y pues la última que es auténtico dice amen y amenaza máxima modelo balístico completo sin indicador de caída de proyectil así que vamos a darle desafiante tirador y 10 y 10 y 10 y 10 y tú los hay tomó tuya ok tenemos manos de viejitos soy el viejito que estaba narrando acá display ok a primera vista se ve bastante bien tiene buena resolución bastante aceptable tiene buenas texturas pero bueno vamos a ver por qué quería mostrarles acá cómo va totalmente el inicio del juego no after capturing sicily the allies prepare to assault mainland italy while the nazis strengthened the defenses in the south we partisans fought to weaken them and hasten the end of fascist control of our homeland the town of passano was under attack we fought to hold the nazis back ok ahora vamos a la historia en combates to capture one of their artillery pieces ok está como la especie de tutorial miren aquí tenemos los dos mandos moverse y rotar vamos a ver cómo es la rotación por defecto ok como en cualquier juego miren gira normal suave este giro le ocasiona mareos a muchas personas de hecho a mí me lo causa poco pero me lo causa yo lo que hago es tratar de girar la cabeza al mismo tiempo que hago el giro para evitar mareos entonces esta es la configuración por defecto y vamos a movernos acá vamos a ver si corre con el e3 ok si con el e3 corre va a ver excelente ok ven aquí aquí estoy mantén pulsado el botón de coger ok ahí está tira el rifle hacia ti ok perfecto a ver rápidamente detalle de las armas ok las texturas de las armas están increíbles de hecho en muchos juegos cuidan estos detalles ahora guarda el rifle poniéndolo por encima del hombro a ver de hecho cuando levanta acá hace como un sonido de que puedes soltar está genial esto recoge la munición a ver ya va ok ahora a la ventana saca el rifle cogiéndolo por encima del hombro genial tira del cerrojo hacia atrás a ver aquí miren el movimiento aquí a ver si se ve así y hacia atrás ok coge munición del cinturón veamos tenemos la munición y tenemos que colocarla y ahora empuja hacia adelante para recargar ok soltamos agarra el rifle con la mano secundaria esto está muy genial señores entonces mano secundaria levanta la mira y úsala a ver bueno miren esto no sé si lo si lo aprecian acá no se ve nada en la mira se ve negro pero cuando la ponemos hacia nuestro ojo se activa la visión y debo comentar algo rápido en todos los juegos que yo he probado shooter en todos los juegos de cualquier consola cuando tenemos un rifle francotirador usamos la mira no sé si ustedes se han dado cuenta pero todo el entorno a nuestro alrededor ustedes saben que ponen el círculo de la mira grande en toda la pantalla y ahí vemos el zoom que tiene la mira pero también alrededor o sea fuera del ángulo de la mira vemos también ese zoom y siempre me ha parecido un efecto poco creíble en los juegos shooter aquí no miren esto acá solamente en la mira estoy viendo el zoom pero no en el alrededor el alrededor sigue siendo el mismo así que esto está muy bien cuidado acá aparte del efecto que tiene ok me falla el pulso aquí es donde haría falta algún producto de la empresa protuve vr para este juego de verdad que los voy a contactar a ver tira del cerro rojo hacia atrás ok vamos con el otro a ver a ver dónde están aquí excelente oye está muy genial el efecto de la mira aquí está muy genial de verdad esto que lo han cuidado y cómo se ve el efecto de lupa es increíble de hecho está mucho mejor que el de population 1 debió ser así en aquel juego ok guardar y continuar entonces puedo guardar el arma vamos a ver excelente 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 vamos a ver qué más puedo hacer por acá antes no puedo coger nada de esto no ok aquí tenemos algunas cositas ya va hay unas botellas acá a ver se rompió no tiene una increíble resolución y buenas texturas por ejemplo acá miren la pared como está toda en mal estado vemos acá el efecto de ladrillo vemos acá el efecto de ladrillo el efecto de madera está muy muy bien acá tenemos nuestro equipamiento vamos a darle acá guardar y continuar a ver cómo es ok ok punto de control y guardado entonces seguimos bueno el compañero acá increíble la sensación cómo se siente todo lo la parte de los escombros a ver quiero ver algo acá ah objetivo nuevo defiende la puerta a ver yo siempre he sido malísima para los juegos de lanzo tirador de hecho esta arma yo nunca la cojo en los juegos shooter me desespero pero aquí bueno es la base del juego a ver aquí está uno aquí creo que lo vi por acá ajá ya va no he disparado a ver ah no no he recargado es ya va ya va ya va ya va ah munición oh dios mio estoy novato hacia adelante ok es que la sensación cuando ponen esta cámara es increíble siente que te vas hacia el personaje ok a ver a ver a ver a ver dónde estás a ver a ver a ver ay necesito de verdad el el necesito la mano de protudo enviar acá jajaja con el rifle francotirador si necesito uno de sus productos a ver ok ahí hay otro jajaja pequeñín ahí va otro pequeñín oh oh increíble 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 hay más no tengo munición hacia adelante excelente excelente ah ok felicitaciones logro desbloqueado perfecto ok vamos al punto excelentes texturas excelente resolución ya lo había dicho pero estoy en un campo más abierto jajaja ok vamos a ver murió nuestro compañero jajaja ok tenemos arma nueva que dice contén el ataque esto no lo puedo coger a ver ya va pero con esta mano no ya va ya va ya va a ver ok munición ay me están matando me están matando ya va ya va ya va ya va ya va que yo no metí la munición ok ok hacia adelante ok vamos a girar acá ah ah pensé que no iba a explotar ay me están matando cono uff uff toda la cabecita oh 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 coincide a ver esta munición me sirve Ok, eso también, ¿no? A ver, no Ok ¡Ay, ya va! Que quiero ver dónde están ¡Wow! Full acción acá ¡Uy! ¡Cerquita! Me lo pusieron acá A ver, a ver, a ver Ajá, te vi Misión superada Logro ganaste Que llueva en Sniper Elite VR Está muy genial Esta introducción Vamos a darle a continuar ¡Wow! La sensación es increíble Es increíble Cómo hay que coger el arma todo manual Recargar Coger munición Por mí Los alemánes sabían Que estaban responsables Y se derrotaron Sin la misericordia Matando partizanos Y vecinos Y vecinos Fue un asesinato Con la muerte de Dante Llevamos a nuestro líder Sí, yo voy a contar Toda la historia acá Pero está genial esto Está muy genial A ver Esta es la que viene Ok, vamos a explorar por acá Quiero ver las texturas Los árboles A ver Hay como un campo de tiro acá Entrenamiento entonces Pistolas semiautomáticas Activar A ver Creo que esto viene siendo Como en los otros juegos A ver La solté Ajá No Creo que está cargada ya ¿No? Entonces No hay corriente Ajá Uy Por poco y no le doy Uy Ok Un breve Entrenamiento acá Ah A ver Ya va Ah Miren Ya va Quitar cargador Ok Ok Ahora sí Ok Otro logro Jejeje Ok Vamos a ver Qué más tenemos por acá De hecho Alcance de la pistola Aquí están los resultados 14.512 Ok Dice que vayamos para allá Ok Vamos a revisar rápido Por aquí Otra cosa Que tiene este juego Por si se lo están preguntando Podemos tener opción Para los que se marean mucho Para trasladarnos En telepor O teletransportación Yo lo estoy haciendo Obviamente libre Porque me gusta Más así Vamos a ver Creo que hay una carta acá No se puede coger Bueno Vamos al punto Que nos dicen No sé si la guardé Ok Aquí vamos a entrenar Con el rifle Equipa un rifle Vamos a ver 10 objetivos 10 tiros Ok Vamos a ver Creo que vamos a tener La munición acá Ok Vamos a ver Oye Pero todo se ve muy genial Y se siente muy genial Dispara a los objetivos Vamos a ver A ese no le pude dar En la cabeza Ok Necesito recargar Este está dando vuelta Está girando Vamos Rango completado Mira Aquí están los resultados Está súper genial Ok Ya cumplí con los dos Entrenamientos Aquí nos sale el punto Donde tenemos que ir Así que ¿Podemos pasar por acá? No Ok 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 Recoge el arma Mantén pulsado Para apuntar A ver Ah ok Ah Suelta para lanzar Perfecto A ver Bueno 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 El efecto De las explosiones Está bien Está muy bien Ok ¿A dónde más ahora? Allá nuevamente Ah Miren La pistola Yo la había dejado acá Pensé que se había guardado aquí Pero no sé si se guarda por acá Ya veremos Con la caja para empezar Ok Diez rondas Tres segundos por ronda Ok Vamos a ver Veamos Veamos Ok Ok ¿Dónde más? Tengo que mejorar con la pistola Tiene advantages Over the rifle En close quarters Ok Uy Esa casi Se me fueron esos dos Estaba recargando Ay Es que no he recargado Ya va Quitar cargador No Todos los cargadores se me están cayendo Ya va ¿Dónde más? Veamos ahora ok, puras pruebas para un buen y completo entrenamiento a ver ok, a ver 10 rondas, 5 segundos por ronda derriba todos los objetivos veamos se siente genial como vibra el mando vamos ay hay que acostumbrarse a la recarga pero muy realista muy bueno y miren el vibro que tiene el arma wow se me fueron ok, otro logro desbloqueado la práctica el maestro hace al maestro en Sniper Elite eh, debo como es que acostumbrarme a a recargar rápido pero bueno a ver ahora a donde nos pide que vayamos ok nueva arma Mouser M712 oye, pero que genial se ven ok, vamos a ver ponla en la caja jaja, otro logro preparado en Sniper Elite será que ya estamos listos entonces esto no va a poder interactuar ah, miren guarda el equipamiento no ok 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 ahora vamos acá nos indica acá misión superada así que ya hemos pasado el entrenamiento el entrenamiento ah, listo ok vamos a pasar la página estos son los resultados de la misión que no he pasado todavía así que vamos a seleccionar acá Dante había contactado a los desarrolladores de los emuladores un saludo a Dante allá a su canal Droid Dex o Dex Droid no recuerdo como es ok genial a ver me dispararon ya vale esto es una escopeta MAC 38 MAC 50 enemigos esto es como una una misión a ver a ver esto wow jojo ah, es que no es recargado a ver que será que no es la munición ah, ya ya, 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 ya ya ok ahora sí ahora sí defiéndete del ataque ok I knew only I could save my comrades from being overrun. Dante's pleas had worked. The allies had sent a bomber to try to cut off the enemy. There are more. There are more. There are more. There are more. Ok, I'm not giving. Ok. Ok, me está fallando mucho la puntería. Wow, al fin. El sonido también está espectacular. Oh, cómo pude fallar en ese momento. Ya el pulso me tiebla demasiado. Ay, al fin. Wow. Ok. Ok. No. No, se me mueve mucho. A ver. O a la cabecita, mira. Prepárate para la próxima oleada, ok. Ya estoy preparado, créeme. Pero bueno, mientras yo me preparo para la siguiente oleada, voy a seguir probando el juego acá. Por supuesto que vamos a traer más videos sobre este excelente título que era bastante esperado y pues ya por fin hoy 8 de julio ha salido a la venta. Y que amablemente la empresa me ha hecho llegar en horas de la mañana para poder probarlo desde bien temprano. Yo voy a seguir jugando acá un poco. Mientras, me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar con un buen like, compartir y cualquier duda dejarla abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.